La voz de Winder Olaira, del río de ti Porque seguimos conquistando tu corazón Internacional Mayanet, Mayanet Para mi gente de Lima Y mi gente del Norte con mucho cariño Para Producciones, Aguice Ya es tarde para remediar Tú me fallaste, tú me mentiste Y yo confié en ti Todo mi amor perdí Porque tu traición Me destrozó mi corazón Hoy que es tarde Para recapacitar Y de mí te burlaste Y hoy quieres volver a mí Tú hiciste un flaude Ya no vales para mí Mataste la ilusión Que sintió mi corazón Ahora recuerdo aquellas noches Que solíamos pasar Mientras sirve el cigarro Hasta el amanecer Recuerdo los momentos En la intimidad Cuando recorrí a tu cuerpo Del principio hasta el final Se terminó Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar Sobre ti Sobre ti Y se no lo ves Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Sobre ti Y se no lo ves Y se no lo ves Me estoy riendo de ti Te burlaste de mí Tremendo de reírme de ti Sigue en ti mi amor Sigue en ti mi amor Y porque somos Los originales de la inspiración Voy a amar Voy a amar rugos Y nos vamos a mayoritos Hoy que es tarde Para recapacitar Y de mí te burlaste Y hoy quieres volver a mí Fuiste un fraude De reales para mí Mataste la ilusión Que sintió mi corazón Recuerdo aquella noche Que solíamos pasar Y entre cerveza y cigarro Hasta el amanecer Recuerdo los momentos En la intimidad Cuando recorrí a tu cuerpo Del principio a terminar Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar Tendría que llorar Por ti Y pero no ves Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Tendría que llorar Por ti Y pero no ves Estoy riendo de ti Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Tendría que llorar Tendría que llorar Tendría que llorar Por ti Tendría que llorar Solo para ti Para mi prima Mucha cariño Para los Meri Tendría que llorar Te daré que llorar Pistar Pistar